Perfecto. Pues vamos a crear algunos ejemplos adicionales aquí en nuestro IDE CodeBlocks. Recordemos que existen otros IDs que seguramente van a instalar en algún momento de su carrera y que poco a poco van a ir explorando y van a ir manipulando porque es necesario para su formación. Yo mi recomendación pues es que en el poco tiempo que tengan de repente libre, pues de repente curioseen, investiguen un poquito más, vayan conociendo nuevos entornos de programación, detallitos que quizá les puedan servir en el futuro y que a lo mejor por cuestiones de tiempo, por cuestiones que ustedes me digan, no puedan llegar a ver en la universidad. No pierdan de vista que la universidad es un camino donde pues no siempre se les va a enseñar todo. Esa es la realidad. Muchas veces van aprendiendo por fuera cosas nuevas. Todo depende del interés y de la motivación. Como ya lo he comentado en anteriores ocasiones, de repente la programación puede ser un dolor de cabeza, pero si el terreno de las tecnologías de la información es lo suyo, poco a poco van a ir eligiendo el camino y lo importante es no desistir, no irse y permanecer y trabajar para que así sea. Ok. Vamos a crear un nuevo archivo en blanco, ¿verdad? Y vamos a crear, voy a poner a manera de comentario lo que vamos a crear el día de hoy. Algoritmo, descripción del algoritmo. Recuerden los comentarios con doble diagonal o con diagonal asterisco asterisco diagonal, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el área de un círculo, ¿ok? Ingresando el valor del radio por teclado. Ok. Es un algoritmo bastante sencillo, pero bueno, es cosa de ir refinando algunos detalles que seguramente ya conocen, pero que vamos a ir analizando, ¿ok? Muy bien. De entrada, bueno, pues tenemos que realizar este programa. Como va a haber una entrada de datos, pues necesitamos nuestra librería estándar. Estándar, entonces ponemos gato include stbio.h, ajá. Entonces es nuestra librería estándar de entrada y salida. Entonces es estándar input output. Es como la contracción, ajá, del nombre de esta librería. Y bueno, vamos a poner nuestra función principal. Voy main, nuestros respectivos paréntesis. Abrimos y cerramos llave. Para que dentro de esta función principal podamos escribir nuestro procedimiento. No recuerdo si en este grupo o en el otro que tengo, en los otros dos que tengo a cargo. No recuerdo si aquí me preguntaron. Alguien estuvo por ahí investigando, ya sabía de programación. Y decía, oiga, profe, este... En vez de void, ¿le puedo poner int? Ok, la respuesta es... Tú puedes utilizar void o puedes utilizar int. La diferencia radical o la diferencia esencial es que con int estás obligado a que después de todo el procedimiento, de todas las instrucciones dentro de tu función, devuelvas o arrojes como resultado un valor numérico. No importa si este es entero o flotante, ¿no? Pero tienes que devolver un valor numérico. Entonces, no todos los programas que se hacen obligatoriamente van a devolver un valor numérico. Porque, por ejemplo, si el programa nada más es mostrar un mensaje en pantalla, pues eso no va a devolver un valor numérico. Eso va a devolver solamente un mensaje en pantalla. Entonces, por lo regular, solemos escribir void main, porque eso de alguna manera da la flexibilidad de que nosotros podemos hacer nuestro programa y no preocuparnos tanto por el tipo de dato o el tipo de información que nos va a arrojar al final. Ajá. Al final, a lo mejor, nos puede regresar una cadena de texto, nos puede regresar un valor entero, un resultado flotante. Ajá. Entonces, los void, con el void, prácticamente podemos obtener en nuestra pantalla cualquier tipo de valor. Y generalmente así es como se trabaja. Cuando ya se quiere ser más restrictivo con los tipos de datos, entonces ya es quizá cuando se utiliza el int main. Ajá. Pero bueno, en este caso, como estamos apenas empezando en este camino, para evitarnos situaciones, escribimos void main. Y en el futuro ya poco a poco ustedes van a ir tomando sus decisiones. Ajá. Así es. Y como dice Christian, ¿no? Esto tiene que ver con los procesos de terminación en Unix. Hay una situación atrás ahí, ¿no? Quizá, insisto, en esta parte, si ustedes profundizan un poquito más con respecto a la explicación paga o basta que yo les dé, pues seguramente van a aprender un poquito más a la vez. ¿Ok? Entonces, es así el asunto. A veces no quisiera abrumarnos porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, así es el asunto. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra función, vamos a definir las variables. En este caso, va a ser el cálculo del área de un círculo. Entonces, se me vienen a la mente dos variables. La primera va a ser la variable radio. Y yo la escribo como tal, radio. O a lo mejor nada más le pongo r. ¿Vale? Pero para ser un poquito más explícito y tomando en cuenta que radio no ocupa muchos caracteres, pues le pongo radio. También necesito otra variable que se llame área. ¿Ok? Cuando las variables sean del mismo tipo de dato, se pueden poner en la misma línea del código. ¿Ok? En este caso, tanto la variable radio y la variable área van a ser... La voy a poner de tipo flotante o de tipo real. ¿Por qué? Porque a lo mejor el radio que ingrese el usuario es un número decimal. Ajá. Entonces, con eso le damos la apertura al usuario de que puede ingresar no solamente un número entero, sino también un número decimal como valor del radio. Y obviamente, si se ingresa un valor decimal, el cálculo del área también nos va a generar un valor decimal. Incluso, si recuerdan, la fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Entonces, seguramente, en alguna parte del proceso que vamos a ver a continuación, vamos a utilizar el valor de la constante pi. Y ya de entrada, el valor de pi es un valor decimal. Entonces, nos conviene, para evitar situaciones en el... a la hora de compilar de que nuestras variables estén de tipo flotante. ¿Ok? Entonces, le pongo float, espacio, la primer variable, coma, la otra variable. Y en la definición siempre se pone punto y coma al final. ¿Ok? Muy bien. Pude haber puesto estas variables en la parte de afuera de la función después de la librería. Pero bueno, en este caso la voy a dejar en la parte de adentro y obviamente se usarán exclusivamente dentro de esa función. Ok. Ahora sí, vamos a pedir, ir un poquito más rapidito. Vamos a imprimir en pantalla el mensaje al usuario. Vamos a calcular el área de tu círculo. Por favor, ingresa el valor del radio. En este caso, pues yo le especifico la unidad de medida porque vamos a empezar a trabajar con magnitudes. Entonces, para mí, pues le voy a poner que me calcule mi área en metros cuadrados, entonces el valor del radio voy a requerir que me lo ponga en metros, ¿no? Si yo se lo pido en metros y al final se lo quiero mostrar en centímetros cuadrados la magnitud del área, pues entonces tendría que hacer alguna conversión dentro de mi programa. Es importante que uno de repente sea explícito con el usuario para que también pues ingrese datos coherentes y no nos metamos en problemas, ¿ok? Muy bien, vamos a calcular el área de tu círculo. Por favor, ingresa el valor del radio en metros. A lo mejor aquí en estas dos oraciones pues le pongo un salto de línea, ya saben, diagonal, diagonal N, diagonal invertida, ajá, y punto y coma hasta el final. Ok, entonces aquí mostramos este mensaje en pantalla y una vez que el usuario ingrese el valor de ese radio entonces lo vamos a leer con scanf y recordemos que para scanf entre comillas se pone el tipo de dato que estamos recibiendo, que en este caso es un tipo de dato flotante entonces se pone porcentaje f a diferencia de los valores enteros que se pone porcentaje de por ciento de aquí se pone por ciento f ok ok entonces cierro comillas una coma y escribo el nombre de la variable que va a almacenar el valor del radio que en este caso es la variable radio con su respectivo ampersand ok recuerden que el ampersand lo que me permite es asignar un espacio en la memoria de la computadora para poder guardar el valor de esa variable radio ok vale ahí está entonces se le pide el valor del radio se lee ese valor y se almacena la variable radio y ahora sí punto y coma y nos vamos a la siguiente línea vamos a hacer el cálculo el cálculo del área entonces recordamos nuestras magníficas funciones y nuestras magníficas fórmulas matemáticas área es igual sabemos que es pi por radio al cuadrado entonces podemos poner tres punto catorce dieciséis ahora sí que ustedes definen qué valor le van a dar a pi ajá y se va a multiplicar por el radio al cuadrado entonces aquí se puede hacer de dos maneras hay una función que se llama eh po para este realizar potencias ajá pero la manera rudimentaria y clásica para expresar un radio al cuadrado pues es multiplicar el radio por sí mismo ajá entonces sería tres punto catorce dieciséis por el radio y nuevamente por el radio esto vendría siendo el radio al cuadrado ok y entonces con eso ya tengo toma para cerrar la instrucción de acuerdo y pues básicamente eso es todo lo que va a hacer este programa calcular el área no va a ser absolutamente nada más insisto si tuviera que haber una conversión de unidades se haría dentro del programa y si no pues simplemente se le especifica al usuario en qué unidades debe de ingresar el valor del radio para que al final se obtenga un resultado que tenga coherencia con con los datos que ingresó ok muy bien ya que se hizo el cálculo entonces pongo printf vamos con el último mensaje en pantalla y es cuestión de de cómo lo haga cada quien yo por lo general cuando sé que una instrucción lleva punto y coma al final suelo ponerla porque de repente nos metemos en complicaciones entonces vamos a imprimir mensaje en pantalla entre comillas el área total es de bueno aquí recordemos que cuando imprimimos un mensaje en pantalla pero también una variable dentro de las comillas se pone el formato del valor que estoy o que voy a imprimir en este caso el área total es de voy a imprimir un valor de tipo flotante entonces pongo por ciento f por ciento f y como mi mensaje quiero que diga el área total es de tantos metros cuadrados entonces delante de este formato o del tipo de dato ya pongo metros cuadrados ok ahí está el área total es de tantos metros cuadrados todo eso dentro de las comillas ya pongo afuera de las comillas una coma y el nombre de la variable que va a tener almacenado ese valor que voy a imprimir en este caso es la variable área ajá y entonces con eso parece ser que ya tenemos nuestro programa ok voy a compilar nada más permítame un momento porque parece que llegó el del cloro y está haciendo demasiado ruido listo ya volgué muy bien entonces este vamos a compilar primero para ver si hay algún error le ponemos aquí un nombre programas ok ustedes le ponen el nombre del programa que quieran yo este pues le pongo programas nombres al azar pero ustedes la idea es que le pongan un nombre que tenga que ver con el programa y lo que está haciendo no entonces vamos a ver ya se ponen los colores como debe de ser pues parece que no hubo errores verdad entonces vamos a ejecutar nuestro programa ok y de manera sencilla pues nos dice aquí vamos a calcular el área de tu círculo por favor ingresa el valor del radio en metros pues la idea es que ingrese un valor coherente ajá en el futuro ustedes van a ir o van a ir aprendiendo a validar los datos de entrada en un programa aquí yo por ejemplo estoy esperando como programador estoy esperando que el usuario me ingrese un valor entero o decimal o el cero quizá ¿no? pero por ejemplo si ingreso una letra si ingreso una letra entonces si no si mi programa no es capaz de validar si estoy ingresando un número o una letra entonces mi programa probablemente se cierre de manera inesperada ajá entonces conforme vayamos avanzando conforme vayan avanzando ustedes en su lógica de programación y en las cosas que van aprendiendo van a ir podiendo o van a ir podiendo hacer esas validaciones ajá ok en este caso ingresa el valor del radio en metros pues yo digo que el radio vale 18 por citar un ejemplo le doy enter y entonces aquí me dice el área total es de 1017.87 84 18 metros cuadrados ok me muestra el resultado ahora aquí podemos mejorar varias cosas la primera que podemos mejorar probablemente sea el formato en que se está presentando esta información tanto los mensajes ajá porque aquí dense cuenta que está todo junto y entonces podemos este mostrar o darle otro formato a nuestros mensajes podemos poner saltos de línea para que no no se vea tan tan junto ajá y pueden ir ustedes modificando ese tipo de situaciones otra cosa que también podrían mejorar es lo siguiente ahorita se los voy a platicar aquí por ejemplo ya puse un par de saltos de línea ya me separó estas dos líneas ok ingreso un valor del radio a ver voy a intentar ingresar un valor decimal 3.5 3.5 mi valor del radio y me calcula mi área total aquí también a lo mejor valdría la pena poner un espacio un salto de línea y también en la parte de abajo para el mensaje adicional entonces vamos a ir corrigiendo ese tipo de situaciones para que se vaya viendo de una manera pues decente nuestro programa algún día yo sé que van a trabajar con gráficos la cosa se va a poner más bonita y bueno el mundo es muy amplio ¿no? bueno otra cosa aquí ya hice mi separación ok ok otra cosa que quiero que vean es esta situación ahorita lo vamos a hacer permítame un segundo más ok ingresa a la hora del radio el metro le voy a poner 10 y el área total es de 304.16 metros cuadrados ya hice un poquito de espacios ¿no? ok si ustedes observan este aquí el valor el valor decimal que nos muestra el área total nos lo muestra con varias cifras decimales para ser más concretos nos lo muestra con seis cifras decimales después del punto ajá entonces este pues a lo mejor no necesitan quizá mostrar tantas cifras en el resultado quizá lo mejor nada más les interesan este dos cifras significativas o tres cifras significativas ok entonces en ese tipo de situaciones pues ustedes pueden elegir el formato ajá el formato en el que en el que quieren mostrar o la cantidad de decimales con la que quieren mostrar su resultado ajá entonces vamos a ver cómo se hace eso que les estoy platicando si nada más quiero que se muestre dos cifras o tres cifras nos venimos aquí como dice José Manuel ajá entre el porciento y la F se especifica el número de cifras significativas que quieren tomar si son dos cifras se pone un punto dos si son tres cifras punto tres y es una cifra punto uno ajá suelen estar acostumbrados a utilizar dos cifras decimales por alguna extraña razón ajá entonces si yo quiero especificar como tal otro otra presentación de mi resultado en este caso se va a presentar con dos cifras vamos a compilar y ejecutar para ver cuál es la situación ingresa el valor del radio en metros mi radio vale 23 y entonces cuando hago el cálculo del área se van a dar cuenta que después del punto decimal solamente se muestran dos cifras significativas ajá entonces son detallitos que poco a poco van van viendo van conociendo y que seguramente van ir aplicando en en sus en sus programas ok bueno ahí está entonces ahí está ese primer programa bueno no lo voy a no lo voy a cerrar voy a irme con el siguiente voy a abrir un nuevo archivo en blanco ok para empezar a trabajar con el que sigue sale bueno nada más un dato adicional me voy a regresar a este mismo programa del área en el lenguaje c nosotros también podemos definir valores constantes ajá entonces a qué viene mi comentario en la en el cálculo del área nosotros utilizamos el valor de una constante que es la constante pi ajá el valor de pi entonces si mi programa es muy amplio y voy a utilizar el valor de pi muchas veces dentro de mi código quizá para mí me resulta a lo mejor un tanto fastidioso estar escribiendo 3.1416 cada vez que vaya yo a utilizar el valor de pi ajá entonces yo puedo definir constantes justamente después de las librerías cómo se hace eso bueno se pone un gato se pone la palabra clave de fin ajá para definir pongo un espacio en blanco escribo un identificador para esa constante en este caso como es el valor de pi pues mi identificador va a ser como tal la palabra pi ajá y luego pongo un espacio y escribo el valor constante que va a estar asociado a ese a esa constante pi en este caso pues voy a tomar 3.1416 ajá y entonces cuando yo haga mi cálculo en vez de poner 3.1416 lo que puedo hacer es escribir la variable pi así como la definí en la parte de arriba en este caso con mayúscula minúscula y entonces vamos a ver se supone que tiene que respetar el cálculo del área y esta variable pi la va a tomar como 3.1416 vamos a compilar y ejecutar ok nos pide el valor del radio en metros ponemos un 58 y nos hace perfectamente el cálculo del área total ok entonces nada más a colación de este asunto de las constantes si nosotros vamos a utilizar una constante que quizá pueda tener más decimales que el valor de pi pues a mí me conviene a lo mejor definirla al inicio y cuando la vaya yo a utilizar pues simplemente pongo su identificador aquí pongo pi pues para tener conciencia de que es la variable pi ¿no? y así es como funciona este asunto de la definición de constantes recuerden entonces esa definición va después de las librerías estándar que se utilizan en nuestro programa ok bueno muy bien ahora sí vámonos a nuestro siguiente programilla que anda por ahí ahí está muy bien ¿qué vamos a hacer en este programa? ok vamos a escribir a manera de comentario el siguiente programa permite leer dos números por teclado ajá y determina cuál de los dos es mayor ok ahí está muy bien entonces básicamente eso va a ser mi programa va a leer dos números y va a determinar cuál es el mayor nada más para ir afianzando un poquito estas estructuras de selección el uso de list y vamos avanzando en ese tema ok librería estándar por ser entrada de datos ese te dio punto h parece al bur pero no es una librería que se suele utilizar muy a menudo prácticamente todos los programas que estén involucrados en mostrar mensajes en pantalla y pedir datos por teclado tenemos que llevar esa librería de cajón ok en este caso nos dice que va a leer dos números ok y va a determinar cuál de los dos es el mayor ok bueno vamos a a tratar de entender que vamos a trabajar con números enteros ok ahora sí que dependiendo las circunstancias el tipo de datos que van a utilizar pues yo para este caso voy a utilizar números enteros entonces vamos a ver pongo tipo de dato int la variable num1 para almacenar mi primer número coma num2 para almacenar mi segundo número y pongo el punto y coma abajo pongo void name paréntesis de apertura y cierre llave de apertura y cierre para poner mis instrucciones ok y vamos avanzando que vamos a poner en pantalla printf punto y coma dentro de comillas un mensaje se requiere se requiere que ingrese el primer número ok ya esa parte de los mensajes ustedes también la van poniendo a conveniencia ok se requiere que ingrese el primer número dos puntos y seguido ok y entonces se va a pedir el primer número hay que poner scanf para leerlo y almacenarlo en la variable en este caso como es de tipo entero se pone entre comillas por ciento de y una coma y la variable donde se va a almacenar el primer número y antes de la variable el ampersand para guardarlo en la memoria ok ahí está entonces se pide el primer número se lee y se almacena y también se va a pedir el segundo número entonces básicamente estas instrucciones se van a replicar obviamente con sus respectivos cambios no aquí el mensaje que sería segundo y aquí en la lectura sería el almacenamiento de el segundo número en la variable en un 2 y bueno está de más pero siempre les recuerdo que hay que tener cuidado con la definición de las variables para escribirlas de manera correcta en la declaración y también dentro de sus procedimientos muy bien ahora sí ya se pidieron los dos números y ya se leyeron los dos números ahora vamos a entrar en el terreno de la comparación tenemos que comparar esos dos números para ver cuál es mayor y cuál es menor ok lo primero que quisiera yo revisar es si los números que ingresé son iguales ok es lo primero que quizá a mí me interesaría revisar entonces qué voy a hacer voy a comparar y para eso utilizo la instrucción if cómo se trabaja la sentencia if se pone if y dentro de paréntesis se hace la comparación si el número uno es idéntico por eso pongo el doble igual si el número uno es idéntico al número dos ajá entonces si el número uno es idéntico al número dos abro mi llave ok abro mi llave y entonces dentro de esas llaves voy a poner qué va a pasar si se cumple esa condición qué va a pasar si los dos números son iguales entonces yo a mí se me ocurre imprimir un mensaje en pantalla que diga vuelve a empezar o inicia otra vez ajá ya que tus números son iguales y tres puntos suspensivos para darle más misterio al asunto ¿no? vuelve a empezar ya que tus números son iguales órale nada más quiero que hagas absolutamente eso pongo un salto de línea por si hay que separar algo recuerden que esto nada más es para darle formato a nuestros textos que vamos imprimiendo ok entonces si el número uno es idéntico al número dos se va a imprimir este mensaje nada más y qué va a pasar si no se cumple la condición cómo se escribe eso en el código fuera de la llave del if se escribe la palabra else la palabra else pero aquí en este asunto hasta este punto del código nosotros tenemos que estos dos números que yo ingresé si son iguales se va a mostrar este mensaje en pantalla ahora qué va a pasar si no son iguales como no van a ser iguales entonces voy a a evaluar nuevamente los números ahora para verificar cuál es mayor si el número uno es mayor al número dos o en su defecto el número dos es mayor al número uno ok entonces para ir más o menos analizando la situación ok vamos entonces a continuar porque no hemos terminado ok muy bien entonces si los dos números son iguales imprime esto si no entonces pongo else espacio if ajá porque voy a volver a comparar números dentro de los paréntesis ahora voy a revisar entonces si el número uno es mayor al número dos ajá vuelvo a poner nuevamente llaves porque recuerden que después de la instrucción if y la comparación que estoy haciendo se pone llave de apertura y de cierre para especificar qué se va a hacer en el caso de que esta condición se cumpla ok entonces si el número uno es mayor al número dos ok entonces voy a imprimir el siguiente mensaje prime f abro comillas abro y cierro comillas entonces este voy a escribir como la condición si se cumplió voy a escribir que el número uno es mayor que el número dos entonces voy a escribir el número aquí obviamente va a ir el número que es mayor si es un siete ahí se va a imprimir un siete si es un ocho ahí se va a imprimir un ocho ok es mayor que el número y aquí va a ir el otro la impresión del otro número ok entonces como aquí se va a imprimir un valor y aquí se va a imprimir otro valor tengo que poner el formato del valor que se va a imprimir como en este caso es un número entero pongo por ciento de el número tal es mayor que el número tal como los dos números que estoy comparando son enteros entonces pongo por ciento de en la posición dentro de mi mensaje donde se va a imprimir o donde se van a imprimir esos números ahora que número se van a imprimir en esta parte de mi mensaje se va a imprimir en este caso num uno porque se supone que esta comparación es verdadera número uno va a ser más grande que número dos entonces fuera de las comillas pongo una coma pongo primero la variable que va se va a imprimir al inicio que en este caso es num uno a una coma porque también voy a imprimir dentro de este mismo mensaje esta otra variable que va a imprimirse aquí que en este caso es num dos ¿vale? hay que tener aquí en este caso cuidado con el orden en el que se imprimen las variables en este caso se imprime primero num uno porque se supone que el valor que está almacenado en num uno es mayor que el otro valor que es num dos ¿ok? muy bien ahí está entonces vamos a recapitular la situación ingreso el primer número se lee y se almacena el primer número ingreso el segundo número se lee y se almacena el segundo número hago la primera comparación para ver si los dos números son iguales si número uno es igual a número dos entonces se imprime el mensaje vuelve a empezar ya que tus números son iguales si no si ya no tuviera que hacer otra comparación simplemente escribo else pero en este caso como tengo que hacer otra comparación pongo un espacio y escribo if abro un nuevo if entonces else si el número uno es mayor al número dos entonces imprímeme el número tal es mayor que el número tal y eso es lo que va a ir dentro de mis llaves nuevamente escribo un else ajá ahora si ahora que va a pasar aquí ya ingresé dos números no son iguales ya ya hice ahora la comparación de estos dos números el número uno es mayor a número dos si la condición se cumple entonces se imprime en pantalla este mensaje ahora si no aquí entra el sentido común si esta condición no se cumple entonces que va a significar que el número dos entonces es más grande que el número uno ya no necesito evaluar esa condición es decir ya no ya no tengo que poner else if num dos es mayor que num uno porque en el momento que esta condición no se cumpla en automático sé que esta se va a cumplir ok entonces espero que más o menos me estén entendiendo lo que estoy tratando de decir entonces esta parte ya no es necesaria en el momento que yo evalúo esta condición y no se cumple entonces estoy asumiendo que el número dos es mayor que el número uno entonces escribo solamente else y dentro de llaves eso de las llaves yo lo utilizo porque muchas veces dentro de las estructuras de selección o condicionales ajá o repetitivas hay varias instrucciones que se tienen que ejecutar entonces el usar las llaves me permite ejecutar varias instrucciones ahorita porque es un programa sencillo si ustedes se dan cuenta en el momento que yo comparo estos dos números y se cumple la condición solamente se ejecuta una línea de instrucción ajá y aquí cuando se comparan los números y son iguales también se ejecuta una sola línea de instrucción cuando se ejecuta una sola línea de instrucción pueden quizá prescindir de las llaves porque el compilador nuestro code blocks entiende que si esta condición se cumple se va a ejecutar solamente la primera línea de código la primera instrucción que le aparezca enfrente ajá pero yo pongo las llaves porque no siempre va a ser así no siempre va a ser así seguramente en programas más elaborados van a ejecutar varias instrucciones y si no ponen las llaves entonces lo que va a suceder es que solamente les va a reconocer la primera instrucción y las demás se las va a pasar por el arco del triunfo ok bueno todas esas cosas las van a ir conociendo las van a ir practicando y van a ir mejorando en ese sentido ok bueno muy bien entonces qué es lo que va a suceder si este número 1 es mayor al número 2 imprime este mensaje si no asumo entonces que los valores son al revés es decir número 2 es mayor a número 1 y entonces imprimo en pantalla un mensaje similar al de aquí arriba pero con sus respectivos cambios el número y pongo por ciento de el número tal es mayor que el número tal y también pongo por ciento de cuál va a ser el cambio cuál va a ser la modificación el orden en el que voy a mostrar las variables en este caso como la primera condición de aquí no se cumplió eso significa que num2 que va a ser la primera el primer valor que se va a imprimir el número que está almacenado en num2 va a ser mayor que el número que esté almacenado en num1 ok ahí está y entonces ya cuando tenemos varias llaves pues el compilador nos apoya un poquito en el asunto de la apertura y cerrado de llaves esta llave abre y cierra aquí esta llave abre y cierra aquí esta abre y cierra aquí y esta que es la de nuestro nuestra función principal abre y cierra hasta acá ok entonces básicamente así va el asunto compilamos ok a veces tenemos la la costumbre de compilar y ejecutar al mismo tiempo pero bueno podemos compilar lo voy a guardar es un programa nuevo entonces le voy a poner comparación de números ajá normalmente lo pongo sin espacios pero no pasa nada si lo ponen con espacios vemos si se muestra algún error aparentemente no y entonces vamos a ejecutar este asunto a ver que que procede vamos a correrlo ok se requiere que ingrese el primer número ingreso un 8 se requiere que ingrese el segundo número voy a ingresar otro 8 y entonces nos muestra el mensaje vuelve a empezar ya que tus números son iguales nuevamente repito aquí ponemos saltos de línea para ir separando los mensajes ajá quizá en algún momento también este les platique de una instrucción hay una instrucción sencilla para para limpiar la consola para limpiar mi pantalla ¿verdad? entonces este bueno ahí vamos avanzando son muchas cosas que todavía falta por aprender ok entonces son números iguales y me va a cerrar mi programa por eso me dice que vuelva a empezar ajá ya si quizá metemos una instrucción un while o un do while probablemente no me cierre mi programa de manera directa sino que me vuelve a mostrar estos mensajes iniciales para que vuelva a ingresar los dos números ok pero bueno ahí vamos entonces poco a poquito voy a volver a ejecutar en este caso se requiere que ingrese el primer número ingreso un 450 el segundo número que es un 34 nosotros que sabemos de matemáticas pues sabemos cuál número es mayor vamos a ver si nos muestra el resultado correcto y nos dice aquí el número 450 es mayor que el número 34 en este caso el primer número que ingrese es mayor que el segundo número que ingrese ahora vamos a hacer otra validación poniendo los números en el orden distinto voy a poner primero un número pequeño un 56 y luego voy a poner un número grande 9,345 vamos a ver ok el número 9,345 es mayor que el número 56 ok parece que hace la validación de manera correcta vamos a revisar si lo si lo hace con números negativos se requiere que ingrese el primer número voy a poner un menos 8 requiere que ingrese el segundo número voy a poner un 14 sabemos perfectamente cuál número es mayor perfecto el número 14 es mayor que el número menos 8 internamente los compiladores los entornos de programación saben a la perfección las reglas de las matemáticas simplemente hay que hacer las cosas pues bien y con decoro para que todo salga bien vamos a hacer una última validación de esto mismo con dos números negativos vamos a darle tiempo que aquí la computadora se revela y vamos a ver si nos si nos valida también dos números negativos vamos a darle tiempo parece que ya se nos ya se nos reveló ya viene la hora de la chamba ok vamos a ver qué pasó como que dijo a ver relájate carnal no te pongas rebelde ok ahí está vamos a ingresar el primer número vamos a ingresar un menos 14 y vamos a ingresar otro número que es un menos 18 en la lógica de las matemáticas se supone que el número que vale más es el menos 14 ajá vamos a ver si es cierto perfecto el número menos 14 es mayor que el número menos 18 ok pues ya está más que demostrado validado que está haciendo una comparación correcta de dos números ok ahí está entonces en este caso obviamente los números que estoy ingresando son números enteros vamos a ver qué pasa si ingresa un número decimal aquí se supone que por la declaración de variables y los tipos de datos que estoy trabajando tienen que ser números enteros pero nada más para ver qué es lo que sucede ingresa el primer número entero 3.5 qué fue lo que pasó me arrojó los mensajes de resultado aquí me muestra se requiere que ingrese el segundo número pero no me da oportunidad de escribirlo ajá y me muestra aquí el número 3 es mayor que el número 0 y si se dan cuenta nos muestra un número entero cuando yo imprimo el mensaje en pantalla recuerden que yo pongo por ciento de es decir toma este valor lo trunca lo corta y solamente me muestra la parte entera entonces si yo quisiera trabajar con decimales también tendría yo que aquí cambiar el tipo de dato entero por tipo potente y aquí el por ciento de ponerlo como por ciento f ajá para a la hora de leer los números que se ingresan y a la hora de mostrarlos también en la pantalla ok muy bien ahí está muy bien voy a hacer un último programa en classroom está una actividad le voy a pedir que realicen esa actividad la van a empezar a realizar en lo que reste de la clase de hoy y y la clase de mañana de acuerdo entonces el día de mañana van a continuar realizando esa actividad vale ahí vienen las especificaciones y bueno cualquier duda pues los los voy leyendo en el chat del whatsapp porque ahorita pues como les digo voy a a trabajar con otro ejemplo más un tercer ejemplo ok en internet hay muchos ejemplos pueden buscarlos pueden transcribirlos tratar de entender qué es lo que hace el programa línea por línea ajá quizá animarse a escribir uno ustedes mismos con con lo poco o mucho que vayan conociendo ok y poco a poco van a ir van a ir avanzando yo sé que sí y hay algunos que obviamente ya tienen un un amplio dominio de estas cosas lo cual es bueno para su formación profesional y personal así que bueno les agradezco que me tengan paciencia porque como les dije y les he dicho tratamos de que vayamos este empezando desde desde cero no además me encantaría trabajar con punteros con gráficos con con matrices no pero este ya llegará el momento de que de que lo de que lo hagan ok muy bien vamos a crear entonces un último programa vamos a ver vamos a ver de que va a ser este programa ok vamos a ver que podría ser ok vamos a ver se me ocurre ingresar un cierto número de valores vamos a ver ok ok vamos a ver vamos a ver